Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Muchísima atención a este informe de Último Momento Contactamos con Santiago López en la comunidad Agua Escondida, Santa Rosa de Copán Seis familias corren peligro de muerte por deslizamiento de enormes cerros Hasta el momento es cual es la situación actual Santiago, buenos días Último momento Buenos días Licenciado Jorge Bonilla Compañeros en estudio, auditorio Hable Como Habla Bueno, muy preocupados La situación aquí extensa en esta familia de la comunidad de Agua Escondida Miren, estoy precisamente en un bordo aquí Bueno, yo no me quiero mover de aquí donde estoy, verdad Todo este cerro que está aquí Toda esta cantidad de tierra removida con estos árboles arrancados Me dicen que estaban kilómetros adelante Unos kilómetros adelante, ahí arriba de la montaña Y ayer en horas de la noche, a eso de las 11 de la noche, los vecinos alarmados Empezaron a reportar que este cerro empezó a moverse Hay una vivienda que está soterrada completamente Vamos a ver, David, si enfocas el baño Allá está el baño de esa vivienda Ahí está el sanitario, el baño, la pila Está precisamente donde tenían los cerditos, las gallinas y todo Que es lo único que quedó Y bajo esta cantidad de tierra está la casa Gracias a Dios ya no estaba viviendo nadie Gracias a Dios La población logró salirse de ese sector Pero estoy aquí con un amigo vecino de esta zona Y con este fondo que vamos a quedar Óigame, qué desastre enorme el que hay aquí, amigo Los árboles caídos A cada rato estamos escuchando que la tierra sigue deslizándose ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Antonio Finosa Luis Antonio, cuénteme, ¿qué sucedió ayer a las 11 de la noche? En eso, a las 11 de la noche empezó a venirse todo el derrumbo hacia abajo Y como estaba un derrumbo viejo El derrumbo nuevo que está haciendo Empujó la tierra de abajo y la tierra va de nuevo para abajo ¿Fue más grande me dicen el de anoche? No, el de anoche fue más grande Es más grande ¿Cuántas viviendas hay aquí? Son seis viviendas Sí, las que corren peligro ¿Esta tierra está cerquita de estas viviendas? Sí, está cerquita Es poco lo que le falta para llegar a las viviendas ¿Ya vino alguien, la alcaldía, Copeco, ya vino alguna autoridad? No, nadie, se ha sumado Nadie, nadie ¿Solo HCH? Solo HCH que anda ahorita Óyame bien hermano Pero aquí necesitan un geólogo, que haga un estudio, ¿qué está sucediendo? No, aquí no se mueve nada Lo que es el alcalde no se mueve por la aldea ¿Qué pasa acá? No sé, ¿qué le pasará al alcalde? ¿Y a Copeco? Copeco peor Copeco no ha venido ¿Ya han llamado ustedes? Sí, han llamado Nada Oye, estaba escuchando que se sigue deslizando acá Sí, acá a rato se vienen pedazos de tierra para abajo ¿Aquí donde estamos parados tarde o temprano? Se va para abajo Quedan tapeado el baño de la vivienda que está aterrada ¿Cuál es el llamado que están haciendo desde aquí? Porque ustedes, estas seis familias tienen que irse de acá El llamado que se le hace a la autoridad es que vengan y ayuden a estas seis familias Que no es justo que se pierda las seis familias No es justo que ayuden a hacer viviendas en otro lado ¿Hay terreno arriba? Hay terreno, sí hay terreno bastante El terreno es de Antonio Molina ¿Allá se puede ser? Allá se puede ser porque el señor es muy... De ayuda a la gente ULE Bueno, muchas gracias ¿Su nombre me decía? Luis Antonio Espinosa Luis Antonio Compañeros en estudio, auditorio Miren, cuando llegamos a la aldea Vimos a Luis Antonio junto con otras familias sacando enseres, cargando vehículos con camas, televisores, todo, todo están cargando ya Más adelante vamos a mostrarles las imágenes porque aquí estas seis familias se están saliendo El problema es que no hayan para donde irse ¿Por dónde van a ir ahorita? No, ahorita van para que a unos vecinos les están acomodando las casas de ellos Sí ¿Cómo es? Y después tienen que ver por donde agarra la gente Tienen que ver sus casitas arriba Oigan, qué tremendo Licenciado Jorge Bonilla, compañeros de estudio, no sé si tienen algún tipo de pregunta Aquí realmente, personalmente nos preocupa Nosotros a la primer llamada acudimos al lugar porque así es Hable como habla Aquí no esperamos segundo llamado Aquí nos hemos venido porque esto es preocupante Miren qué cantidad de árboles en el suelo Una vivienda soterrada, seis familias preocupadas Y a cada momento estamos escuchando que se desliza Bueno, vamos a movernos de aquí porque aquí no podemos quedarnos Tarde o temprano aquí también podemos irnos con todo y cerro Si no hay consultas, con este informe Regresamos con ustedes a Estudios Principales